¡Gracias! que haga una grabación garantizada. ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Una espalda en día? ¿Qué dices? ¿No? ¿Cierto? ¿De una deuda a miles y otra dólar? ¿Cierto? ¿De una deuda a miles y otra dólar? ¿Lámpagos de leche? ¿De dos por de fuera? ¿De dos por de una deuda a miles y dos por de una deuda? ¿De dos por de una deuda? ¿De cargadores? Lichas le damos, 30 por el dólar, 30 lichas por el dólar. Manzana, 4 por el dólar, 4 por el dólar. Mandarina, venga, 10 por el dólar. Mandarina de la dulcita, 10 por el dólar, 10 por el dólar. Mandarina de la dulcita, 10 por el dólar. 1.50. Mandarina de la dulcita, 10 por el dólar. Mandarina de la dulcita, 10 por el dólar.